Buenos días, primero nos presentamos la doctora Natalia Rodríguez y yo el doctor José Muñoz del Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic. Estamos hoy en directo con vosotros un poco para resolver algunas dudas del verano, las vacaciones. Bueno, es el segundo año que tenemos un verano en el cual COVID vive con nosotros. Es normal que sigan habiendo algunas dudas porque es verdad que las restricciones de viaje van cambiando, la epidemia cambia cada semana, cada día, es difícil tener una idea fija en el tiempo y ni siquiera una previsión a veces de qué va a pasar y es normal que surjan muchas dudas por este escenario tan cambiante. Hemos revisado todas vuestras preguntas, primero agradecerlas, son todas muy interesantes, hay algunas que no vamos a responder de forma concreta, por ejemplo, cuáles son las restricciones de viaje a Sudáfrica o a Botswana, porque son preguntas concretas, pero sí que sobre todo la doctora Rodríguez, que es la experta, da algunos recursos para poder mirar en páginas web, que son desde nuestro punto de vista fiables, para poder mirar cuáles son estos recursos. O sea que, ante todo, gracias por las preguntas que intentaremos arreglar. Y empezamos, si quieres Natalia, empiezo yo con la primera, Adri, que nos preguntan un poco de este tema tan discutido que es el pasaporte vacunal, el pasaporte COVID, que saben que en la Unión Europea se ha establecido un consenso, al menos para poder circular entre países europeos, pero es verdad que el concepto genérico como tal es simplemente introducir información sanitaria útil de una forma digitalizada en una especie de pasaporte. Entonces, el concepto en sí, desde mi punto de vista, es bueno en el sentido de que podemos, en tiempo real, tener información sanitaria de ese viajero en concreto. Luego, el uso que se hace de este tema es diferente. Por ejemplo, yo no creo que se deba restringir en ningún caso la movilidad de las personas en función de su estado vacunal, al menos hasta que las vacunas no estén ampliamente distribuidas y disponibles a todo el mundo, porque generaría desigualdad. Pero sí que es verdad que este pasaporte lo que nos permite o identificar qué personas están vacunadas o qué personas tienen un test negativo y qué personas tienen otras cosas, lo que nos permite identificar personas que están más o menos en riesgo, que por lo tanto quizá deberían seguir circuitos diferentes en un caso o en otro. Por ejemplo, una persona que está vacunada para moverse entre Europa quizá no requiere un test PCR para moverse de un país a otro, pero una persona que está vacunada sí que requiere. Con lo cual, son dos circuitos diferentes que podemos identificar sin necesidad de restringir movilidad. Y un poco la siguiente pregunta que está encadenada es decir, ¿es seguro viajar a diferentes países sin hacerse prueba con la garantía de que estás vacunado? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de las vacunas. Aún estamos en fase de evaluación, como saben, de efectiveness, de mirar cuál es la eficacia real de estas vacunas en la comunidad. Lo que sabemos es que, obviamente, como todas las vacunas, hay un porcentaje pequeño de fallos, que en este caso es el 5 y el 10%. Afortunadamente, lo que estamos viendo es que en pautas completas de pacientes completamente vacunados, especialmente en pacientes jóvenes que no tienen ninguna enfermedad, el porcentaje de fallos es bajo, es mínimo, y además lo interesante de esto es que se complican, bueno, no se complican, y que la transmisión al parecer es más baja. Con lo cual la vacuna es eficaz en este sentido, y al menos se ha establecido que es suficiente para el tránsito. Otra de las cosas también por la que creemos que puede ser bueno este tipo del pasaporte, primero, que no restringe la movilidad a nadie, un poco reforzar lo que ha hecho José, simplemente que las personas tienen que seguir diferentes circuitos. Y la otra cosa es que se estaba viendo una cantidad importante de reportes falsos de PCR, por ejemplo, y eso hace que sea muy inseguro el viajar, porque al final es un papel que te daba cualquier hospital o Echebarne o cualquier, entonces que se puede falsificar de una unidad fácil, porque claro, no tiene tampoco, no es una cosa muy oficial, y estábamos viendo esto, incluso anecdóticamente nos había llegado información de que embarajas, por ejemplo, gente viajando con una PCR positiva. Cabe imaginaros hasta qué punto, si tú no has pasado ninguna aduana en la que la hayan mirado específicamente, han visto, uy, PCR, hasta luego. Y de esta manera nos aseguramos que todo el mundo que viaja cumple los mismos requisitos, este certificado solo lo puede expedir los centros oficiales, con lo cual esto es bueno también. Vale, entonces sigamos con las preguntas sobre vacunas y pasaportes vacunales. Nos preguntan, por ejemplo, si estoy vacunado con la pauta completa, ¿es obligatorio hacerme algún tipo de test? Pues esto es un poco, siguiendo con lo mismo, depende. En Europa se ha establecido este pasaporte COVID, que es un pasaporte que te permite viajar de forma, digamos, sin necesitar una PCR en un test de antígenos, si tú estás vacunado completamente, con la pauta completa, pero esto no aplica al resto del mundo, y esto es importante que la gente lo sepa, porque claro, como tenemos el chip del pasaporte vacunal, ahora creemos que podemos viajar por todo el mundo con el pasaporte europeo. No sirve, y en todo caso, hay que revisar cada país, que es lo que te está pidiendo, porque no va a ser lo mismo en ningún caso. Incluso dentro de la Unión Europea hay países que, por ejemplo, los que estamos vacunados de una sola dosis podríamos pasar el coronavirus, hay algunos que te lo aceptan, otros puede que no te lo acepten, con lo cual hay pequeñas restricciones en los países, incluso en la Unión Europea, que también hay que revisar antes de viajar. Y luego, esto también para mí, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, nos preguntan, que esto ya no es de viaje, pero bueno, para aclarar un poquito, gente que tiene algún tipo de enfermedad, si se puede vacunar de coronavirus, por un lado, nosotros creemos que para viajar es muy importante estar vacunado de coronavirus, por una serie de razones que seguramente irán saliendo a lo largo de nuestro directo, y que obviamente antes de vacunarse hay que consultar con su médico especialista de referencia, si tienes una enfermedad neurológica o una enfermedad autoinmune, pero de forma genérica, de forma general, la vacuna del coronavirus es una vacuna muy segura, y es una vacuna que no es viva, y entonces tiene pocas restricciones a nivel de, por ejemplo, si tienes defensas bajas, y las contraindicaciones son muy pocas, con lo cual, nosotros obviamente estamos en pro de la vacunación. Sí, un poco para complementar lo que decía la doctora Rodríguez, las restricciones para entrada en países, o a veces para salida de países, se basan en conceptos sanitarios, pero lo aterrizan países, y la implementación y al final el detalle lo hace país, no lo hace una organización internacional ni nada, con lo cual eso hace que cambien, y lo veremos a través de algunas preguntas, que cambien tanto de país a país, incluso de zona a zona dentro del mismo país. Bien, nos hace una pregunta también si hay alguna recomendación o precaución que podemos tomar si viajamos a un país donde el virus está muy expandido o descontrolado. La primera es vacunados, para empezar, en algunos países, especialmente en algunas zonas de África o en América Latina, donde quizás los sistemas sanitarios son un poco más débiles, es bueno no tener enfermedades que potencialmente son complicables cuando estamos viajando, todo lo que podamos reducir eso, especialmente a través de pautas de vacunación, pues mucho mejor esto. Y lo segundo, alguna cosa especial, no, de hecho, bueno, ahora por ejemplo en Barcelona tenemos incidencias altísimas, que es lo que podemos encontrar fuera, es las mismas cosas que deberíamos estar haciendo aquí, que es lo que sabemos todos, la mascarilla, la distancia, etcétera, todo esto que hemos aprendido, que he aprendido bastante. O sea, ninguna medida especial excepto vacunación, y es quizás más importante cuando viajamos a un país con un país, perdón, con un sistema sanitario quizás más debilitado que el nuestro, porque no nos queremos poner enfermos en determinadas situaciones, en determinadas zonas rurales lejos de la atención sanitaria. Sí, a colación, que seguramente acabará saliendo, pero que es un mensaje que nosotros ya de forma genérica le repetimos a los viajeros, hay que viajar con seguros médicos, ¿por qué? Por esta situación, si tú no sabes lo que te puede costar una simple radiografía en Tailandia, no me acuerdo, pero cuesta, la verdad que un dineral, entonces tú te crees, claro, nosotros estamos acostumbrados a que nuestro sistema sanitario es gratuito, nosotros no tenemos que pagar nada y no sabemos lo que valen estas cosas, ¿no? Y entonces esto es un hándicap que a nuestros viajeros les pasa, que cuando llegan a otro país a veces creen que ese país va a sufragar su problema sanitario, y esto no es así. Entonces, ahora más que nunca es súper importante viajar con un seguro sanitario, o sea, un seguro médico, perdón, para viajar. Es muy importante que este seguro médico, digamos, que contemple todo el tema coronavirus, repatriaciones, pruebas, que te paguen cuarentenas, que te paguen, yo qué sé, el retraso de los aviones si tienes que hacer una cuarentena, esto es súper importante que lo revisen, ahora más que nunca. Muchas agencias de viajes ya lo tienen contemplado, incluso cancelaciones por este tipo de cosas, etc., pero vamos, ahora viajar sin seguro realmente, ostras, te pueden meter en un problema muy importante a nivel económico, a nivel de estrés de viajero también, entonces esto es algo que lo repetimos hasta la saciedad porque es muy importante. Nos hacen una serie de preguntas aquí, por ejemplo, también totalmente comprensibles, de por qué estas diferencias, por qué en China piden cuarentena de 14 días, por qué para ir a Islas Canarias piden un certificado, pero para volver de Islas Canarias a Cataluña no te piden un certificado, y algunas si dentro de España hace falta medidas especiales. Bien, dentro de España va ya con comunidades autónomas, lo que podemos decir es que esto a veces responde a criterios sanitarios, pero no solo a criterios sanitarios, sino a criterios administrativos y políticos que están completamente fuera de nuestro control y que a veces a nosotros mismos nos cuesta un poco de explicar a nivel sanitario cómo funciona. Son decisiones que nosotros no tenemos la información suficiente para entender cómo las han tomado, pero al final es un poco el concepto que hablábamos antes. Sí. Un poco, no, ahora, ahora. El concepto que hablábamos antes, o sea, las restricciones se idealizan con un concepto sanitario, bueno, vienes de una zona de mucha incidencia donde puede haber variantes, me voy a proteger el país, este es el concepto que hay detrás, pero las aterrizan los países en un comité que puede tomar las decisiones particulares que hay. En concreto Asia, por ejemplo, estamos viendo que está prácticamente bloqueada el viaje. Si tú quieres viajar a Japón, quieres viajar a Tailandia, quieres viajar a China, no puedes a no ser que tengas una visa de trabajo o a no ser que tengas algún permiso especial. Otros países, por ejemplo, como algunos países de Centroamérica, no piden prácticamente nada para entrar, en algunos, por ejemplo Costa Rica ahora mismo en estos casos, pero luego lo otro que hay que entender es que esto la semana que viene puede ser diferente. Y tal y como está ahora, la semana que viene igual ha cambiado, y Tailandia ha abierto la entrada al turismo porque ha considerado que su incidencia es adecuada, y Costa Rica la ha cerrado. Sí, ahora que dices esto, me acuerdo. Nosotros, porque nos preguntan muchas veces, ¿y dónde lo miro? Primero que las agencias de viajes y las propias compañías de vuelo ya dan mucha información, están súper bien informadas, porque ellas son las primeras interesadas en que el viajero no se quede colgado en medio de un punto del viaje porque le falta una prueba. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la página web de la IATA, que es la Asociación Internacional de Aviación. Esta página web es un mapita, es muy sencillito, entonces tú clicas en el país y te habla de las pruebas requeridas y de las restricciones que hay en país. Y esto, la verdad, es que es una de las páginas que utilizamos. Otro recurso que utilizamos, por ejemplo, son las de las compañías aéreas que, la verdad, que están haciendo muy buen trabajo en este sentido. Y, por ejemplo, una que está muy bien es la de Welling. O sea, que es que realmente está muy bien explicado, va por destinos tanto locales como internacionales, y esta está muy bien. Y luego, por ejemplo, otra cosa que también, que no nos preguntan, pero que creemos que es muy importante, es que también la gente tiene que informarse sobre las restricciones en destino. Por ejemplo, ahora hace poco, ¿no? Tenemos muchos viajes a Tanzania, Uganda, Ruanda y Kenia. Hace poco había como una amenaza de lockdown, no sé cómo se llama en castellano, de cierre, ¿no? De confinamiento. De confinamiento en Kenia, ¿no? Entonces, pues hay que mirar también páginas oficiales, ya sea el Ministerio de Salud de Kenia, por ejemplo, nuestro Ministerio de Exteriores, ¿no? Que hay una parte de salud. O, por ejemplo, nosotros miramos también la, digamos, la Agencia de Exteriores Británica, que la verdad que está muy bien actualizada. Es verdad que esto aplica sobre todo a viajeros británicos, pero para información genérica, ¿no? Es importante, porque entonces ahí vemos cuál es la limitación de movilidad, si hay, pues, toques de queda, etcétera. Y esto, claro, no es lo mismo viajar a un país en el que igual no te vas a poder mover, ¿no? A un país en el que sí, ¿no? Y esto también lo tienen que revisar. Si igual te dejan entrar, no puedes hacer nada. Claro, claro, es que esto puede pasar. Depende de lo que vayas a hacer. Es verdad que en general las restricciones de estos países, que están permitiendo más el turismo, están permitiendo la movilidad, por ejemplo, de vehículos de turismo, etcétera, ¿no? Con lo cual están intentando que esto no esté afectado, ¿no? Y la verdad que la gente que se va allí, como hace también actividades muy al aire libre, muy aisladas de la gente, el riesgo al final no es un riesgo muy elevado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que revisarle también. Luego nos hacen una serie de preguntas sobre los test de antígenos. Como sabéis, los test de antígenos básicamente lo que detectan son unas partículas del virus. No son anticuerpos, que lo que detectan es exposición, es tu respuesta inmune al virus una vez ya lo has pasado. Y esto, sabéis, no es tan bueno para identificar infección aguda, sino infección pasada, al menos de hace unos días. Que el test de antígenos lo que hace es identificar una de las proteínas. Obviamente no es tan fiable, no es tan sensible, no funciona tan bien como una PCR, pero la ventaja de los test rápidos es que son rápidos, ¿no? Y en 15 minutos tenemos el resultado, con lo cual podemos tomar una decisión a parte del coste, que es importante cuando las pruebas se repiten bastante. Cuando preguntan si son suficientemente viables, pues un poco fiables, es un poco lo que ya sabemos. Están bien evaluados los test rápidos en personas con síntomas. Sabemos que a partir de los primeros 5 días funcionan bien, especialmente cuando hay una carga viral alta. Después, a partir del quinto día, puedes perder algún positivo, pero pensamos que en ese momento ya la carga viral es un poquito menor. Donde no están completamente validados, son asintomáticos. Pensemos que en asintomáticos no sabemos en el momento de la infección que estás y es posible que hoy el test sea negativo, pero mañana, por lo que sea, tengas virus y tal. Con lo cual, ¿se pueden utilizar por las personas? Obviamente sí, pero se han de entender bien cuáles son las limitaciones. Y un poco el miedo que hay en la comunidad de decir, damos los test rápidos a todo el mundo, es cómo los interpretas. Y esa sensación, a veces, de falsa seguridad que puedes tener cuando tienes un test rápido de negativo si no entiendes bien las limitaciones. Dicen, el test rápido es negativo, puedo hacer lo que quiera. Bueno, igual no es así. Tienes que entender exactamente cuáles son las limitaciones. Igualmente hay una iniciativa ahora, como saben, de trasladarlos un poco a la comunidad, a través de las farmacias, etcétera. Con lo cual estarán, y esto ya en otros países de Europa ya se ha hecho bastante, están más ampliamente distribuidos. Yo creo que son una excelente herramienta para el control en la comunidad. Nos hacen una pregunta si es recomendable llevar antígenos e irse la prueba haciendo durante todo el viaje. La verdad es que no es una estrategia que ahora se recomiende, básicamente porque tampoco sabemos cuál es la pauta, con qué frecuencia te lo puedes hacer. Te lo haces cada día, cada dos días, cada tres días. Bueno, es interesante. Obviamente, si tienes síntomas, hacerte un test. Pero írselo haciendo de rutina, la verdad es que aún no sabríamos decir cuál es la pauta ni cuál es tampoco la eficacia porque no está evaluado. Exacto. Pero bueno, como concepto, los test rápidos son interesantes, pueden ayudar mucho al control de la comunidad, incluso durante el viaje. Se pueden hacer uno mismo, pero hay que entender, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía para entender cuáles son las limitaciones y no generar una sensación de falta, de falsa, digamos, de falsa seguridad. Sí. Sí. Mira, aquí yo me he apuntado un poquito, ¿no? O sea, nos hacen preguntas de viajes por tierra, por mar y por aire. Sí, es verdad. Entonces, por tierra. Nos dicen, ¿por tierra es lo mismo que si voy con avión? ¿No? ¿Me van a pedir las mismas pruebas? En principio, sí. O sea, tendrían que pedirte las mismas cosas. O sea, si tú te vas a Francia con avión, o te vas a Francia por tren, o te vas a Francia con un coche, tienes que hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Esto es un poquito la idea. La práctica puede cambiar. A la práctica, la gente nos dice, no, es que si voy por la carretera, no me lo han pedido. Pero eso no quiere decir que no te lo puedan pedir. Con lo cual, hay que mantener las mismas, digamos, si te tienes que hacer una PCR porque no estás vacunado, pues te la tienes que hacer. Si tienes que llevar el pasaporte COVID, lo tienes que llevar. ¿Vale? La otra, digamos, la movilidad por mar, ¿no? Que nos preguntan sobre cruceros, ¿no? Los cruceros en su momento, claro, fueron lugares de infección importante. Primero, porque, claro, o sea, no había mascarillas en el interior, eran sitios donde estaba mucha gente acumulada, juntas. Mucho espacio interior. Claro, mucho espacio interior, ¿no? Entonces, claro, a ver, no deja de ser eso, ¿no? Al final, lo importante es la actividad que hagas, no digamos a dónde vayas, ¿no? Entonces, cuando los viajeros nos preguntan, no, es que me voy a Tanzania, hombre, si te vas a Tanzania, si te vas a un safari, vas a estar al aire libre, no es lo mismo que estás aquí, pues, en un festival, por ejemplo, ¿no? Porque estás con mucha más gente, ¿no? O sea, lo importante es la actividad que vayas a hacer. Y en un crucero, pues, interpretamos que es lo mismo, ¿no? Conforme más actividades tú hagas al aire libre, pues, solo tener menos riesgo, ¿no? Es verdad que seguramente habrá mucha gente que vaya a tener que hacerse un test para entrar en ese crucero, pero son varios días de crucero, con lo cual no va a ser nunca, pues, tan, no sé, tan seguro como otra cosa que hagas totalmente, 100% aire libre. Sí, es lo que decimos siempre, el viaje en sí no es una actividad de riesgo, es lo que haces durante el viaje, por ejemplo, y nos encontramos situaciones o colegas que se protegen mucho durante el avión, porque tienes miedo al avión, no te quites la mascarilla, no vas al lavabo, te quedas en tu asiento, pero luego la cola del aeropuerto te relajas y te quitas la mascarilla, que es donde probablemente hay mucho más riesgo de infección en las colas, en los aeropuertos, en las situaciones donde hay combinación de personas en espacios cerrados. Entonces hay que recordar un poco qué es lo que hacemos. En ese sentido había otra pregunta, lo de la mascarilla FFP2 o quirúrgica para viajar en el avión, obviamente, pues, mantenemos las distancias que sea posible en la cabina en la que nos toque ir. No hay una recomendación específica, pero sabéis, conceptualmente, las dos se pueden usar, sabéis conceptualmente que la mascarilla FFP2 tiene una capacidad un poco superior para filtrar partículas pequeñas, con lo cual debería proteger más, pero las dos pueden ser usadas perfectamente. Además aquí hay dos cosas que ahora estaba pensando, que antes igual lo hemos discutido, pero una es que los aviones tienen filtros EPA, con lo cual, claro, son filtros como los quirófanos, que, digamos, atrapan los microorganismos y luego que toda la gente que va a subirse a ese avión tiene una prueba negativa, que está vacunado. Con lo cual, en principio, claro, el riesgo, claro que es un sitio cerrado, que estás muchas horas y te vas a, yo qué sé, a Estados Unidos o a Rusia. Pero no lo podemos definir como una zona de alto riesgo. Pero no, porque tiene muchas, o sea, con muchas restricciones para el virus, que de otra manera, en otras circunstancias, cerradas igual no las tendrías. O una cena con unos colegas, por ejemplo, dentro de un restaurante, no tiene tantas medidas como, por ejemplo, un avión. Y luego hay una pregunta que está relacionada con esta de si viajamos a países donde el virus está descontrolado, durante el verano pueden aparecer nuevas variantes. Bueno, ¿por qué aparecen las variantes del COVID? Las variantes del COVID es normal, cualquier virus muta, muta muchas veces, muchas de esas mutaciones son ineficaces, son raras, no funcionan y tal, y una de cada tantas, por azar, puramente, ese virus tiene lo que decimos un poco más de fitness, se transmite un poco mejor o tiene una característica superior al resto de variantes de virus que hacen que predomine, como ha pasado ahora con la variante Delta famosa, que sabéis que estamos con unos porcentajes importantes ahora aquí en Cataluña. Entonces, conceptualmente, cuanta más transmisión de virus, cuantas más personas en el mundo tengan el virus y más virus haya, más posibilidades de mutaciones y de variantes tenemos. Entonces, bueno, no es que en verano haya una posibilidad más superior, digamos, de que haya nuevas variantes, simplemente que cuanta más circulación de virus, pues más posibilidad de variantes hay, por lo cual queremos tener el virus lo más controlado posible, no solo por un tema de salud pública y salud individual, sino por simplemente, tiene menos posibilidades de mutar y transformarse en una variante que tenga unas características diferentes que nos afecten más, y esto es importante. Sí, lo tengamos bien controladas. Otra cosa también aquí, que igual no tiene tanto a ver con el viaje, pero es importante también destacar, que por ejemplo, el hecho de que se pueda transmitir, por ejemplo, las granjas de visones, el hecho de lo que hablamos a veces, o sea, que la salud de los animales influye también en la salud de las personas, y esto es muy importante, o sea, las políticas no tienen que ir solo en, digamos, en controlar el virus en personas, sino también en animales, y las fuentes animales son muy importantes. Bueno. Y, sí, vale, pues sí, más o menos yo creo que hemos contestado a todo, ¿no? Entonces, antes de despedirnos, ¿no? Bueno, primero agradeceros a todos por las preguntas, por habernos visto, ¿no? Y los que nos vais a ver en el futuro, ¿no? Y sí que queríamos dar unas pinceladas finales, ¿no? Tres cositas. Una, vacuna, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. Para viajar hay que vacunarse el coronavirus para estar seguro. Disminuir las complicaciones. De hecho, la vacuna prácticamente es más de un 90%, de un 95% eficaz para hospitalizaciones y muerte por coronavirus. Si encima tienes una enfermedad crónica o una persona más mayor, o sea, te disminuyen mucho los riesgos de coronavirus totalmente. Esto por un lado. Por otro lado, si vas a viajar a un destino que sea internacional, ¿no? Nosotros recomendamos, porque no solo existe la vacuna del coronavirus, hay muchas otras enfermedades que, como no os habéis preguntado tanto, no hemos hablado tanto. Que ahora la malaria parece que no existe, esto es COVID, ¿no? Exacto, pero no. Tenemos muchas otras enfermedades infecciosas importantes, para las cuales hay vacunas, y nosotros vacunamos en el Servicio Internacional. Otros servicios, obviamente, en Cataluña también lo hacen, ¿no? Y es muy importante que vengáis a vernos antes de viajar, porque por las restricciones de COVID y por muchos otros brotes, otras enfermedades que pueden haber, y las vacunas normalmente a veces son más de una dosis para hacer efecto, con lo cual lo recomendamos entre 4 y 6 semanas antes del viaje, para ir ideal. Y la tercera cosa es la malaria. La malaria es una de nuestras enfermedades más importantes, porque sin una protección que se hace por vía pastillas, en países, por ejemplo, de África, que es donde se viaja ahora mucho, podría ser, pues la verdad que muy complicada para el viajero. Y que no lo dejemos de lado esto, es muy importante, y además ahora mismo, con todo el tema del coronavirus, se están haciendo muchas menos medidas de control, ¿no? Por ejemplo, la malaria la transmite un mosquito en África, con lo cual esperamos que vaya a haber más probabilidades de poder tener este tipo de enfermedades. Con lo cual, no nos centremos solo en coronavirus, hay muchas otras enfermedades, y es importante estar bien protegido para todas. Sí, sí, desafortunadamente el impacto aquí de COVID ha sido importante, pero en muchos países, por ejemplo, en África, América Latina, o quizá en Asia también en algunas zonas, ha hecho que se interrumpan muchas de las campañas de control de todas estas enfermedades, que vamos, tropicales, que son frecuentes allí, al interrumpir estas campañas de control de mosquitos, de fumigación, de lo que sea, estas enfermedades podrían estar en aumento y estar en vigilancia toda la zona por en aumento. Con lo cual, no nos olvidemos, yo creo que es importantísimo lo que dice Natalia, de las otras enfermedades, no todo es COVID, y no todo tal, con lo cual hay que estar atentas a todas. Pues nada, pues eso, esperamos haber resuelto vuestras dudas, que os animéis a participar en los próximos directos del Portal Clinic, que seguro que son muy interesantes y habrá más, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.